Nos encontramos con Diego Calderón, el nombre del gol del partido. Bueno, Diego, ¿cómo te encuentras? ¿Te reencuentras con el gol? Sí, la gloria para Dios. Gracias a Dios se logró lo que se venía entrenando, que era clasificar y agradecido con Dios por el gol. La verdad ya tenía rato sin hacer gol, pero bueno, lo importante es que se iba participando, aportando para el equipo y bueno, ahorita cerrar ese ciclo y pensar en lo que viene. Murciélago, ya lo enfrentaron dos veces, es un equipo canchero, ¿cómo jugarle a ese tipo de rivales? Bueno, es un equipo duro, la verdad que viene porque está ahí peleando por el descenso, no va a ser un partido fácil, sabe cómo jugar, no hemos enfrentado dos veces, no hemos podido hacerle gol porque es un equipo que aparte de jugar bien, se defiende muy bien, entonces desde mañana hay que trabajar para pensar cómo se va a enfrentar este partido. Diego Calderón, ¿cómo te encuentras tú personalmente con este torneo? Bueno, la verdad, mejorando, porque pasa una oportunidad día tras día a mejorar para poder afrontar lo que se viene y apoyar al equipo y aportar algo. Diciaste un poco en la banca, ahorita te encontramos un poquito más de titular, ¿cómo vas trabajando para lograr ese objetivo? Bueno, venía una lesión, entonces cuando te lesionas tienes que salir de cero, el equipo venía haciéndolo muy bien, la verdad cuando mis compañeros venían bien, hay que seguir entrenando para aportar algo, ahorita me llegó la oportunidad, yo la estoy aprovechando al máximo y pues si me llega otro momento, tocar jugar, estar en la banca, pues tengo que apoyar desde la banca a mis compañeros porque somos un equipo. Finalmente, ¿qué dices a toda la afición que viene a apoyar el día de hoy? La verdad, sorprendido con la afición que cada día nos demuestra más su apoyo, su cariño y invitarlo que el equipo va a dar siempre lo mejor para que el sábado nos vengan a apoyar.